Esta mañana en la Universidad Centroamericana, el periodista, investigador, catedrático colombiano Omar Rincón brindó una conferencia sobre el humor en la televisión y en las redes sociales. Omar Rincón es profesor, investigador de la Universidad de los Andes, autor de diferentes ensayos, libros, entre otros, ¿Por qué no odian tanto? Un libro sobre los medios de comunicación, el Estado y los gobiernos en América Latina y otro sobre los telepresidentes que están muy cerca del pueblo y lejos de la democracia. Buenas noches Omar, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Carlos? ¿Cómo están los televidentes? A propósito del humor en la televisión y el poder, esas figuras del poder político en América Latina que tienen hoy tanta presencia mediática, tanta fuerza, tanto acaparamiento de medios de comunicación, ¿Cómo se llevan con el humor? Muy mal, o sea el humor y el poder van muy 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 mal, lo que yo creo que por eso quieren dominar tanto las pantallas porque no se pueden mirar autocríticamente y el humor implica ser autocrítico, o sea tener buen sentido del humor es autocriticarse uno y todas estas figuras de América Latina que son lo que llamamos telepresidentes, gente que está obsesionada con la pantalla, no aceptan ningún tipo de crítica, menos la del humor porque además la del humor es imposible de responder. Yo les decía molestando pero un poco en serio que el humor es como la herramienta que tenemos los feos para conquistar, los pobres para poder opinar y los disidentes para poder criticar a un gobierno, es como la herramienta de los débiles porque ante el humor tú no puedes responder con ninguna forma porque la solemnidad no tiene nada que ver con eso y por eso obviamente tú ves que casi ningún autoritario o poderoso acepta el humor, lo persiguen desesperadamente desde Charlie Hebdo, pero también pasando por Correa en Ecuador contra las caricaturistas, pasando por Uribe en Colombia que nunca se le conoce sonrisa. Sería el fallecido presidente Hugo Chávez una excepción, bueno Chávez era muy elocuente, hacía cosas completamente fuera del patrón de lo que uno espera en un líder político, Chávez cantaba, Chávez recitaba, es cierto que también se tiraba unos larguísimos discursos que su audiencia tenía que aguantarle, pero se insistía mucho en que Chávez tenía una cierta conexión carismática con la gente. No, Chávez era muy como el pueblo venezolano, muy espontáneo, muy juguetón, muy divertido, entretenido, pero el mismo humor y entretención que tenía Paco con los demás no lo aceptaba consigo mismo, lo cual considera uno que es de mal humor, o sea, definición de buen humor es la capacidad de reírse de uno mismo, tener mal humor es burlarse de los demás, y creo que Chávez lo que hacía era reírse de los demás, burlarse de los demás, increpar a los demás, con lo cual de alguna forma le faltaba el sentido autocrítico de lo que hacía, o sea, de lo propio. Creo que en ese sentido de tener humor propio lo ha hecho mejor Obama, por ejemplo, Obama es capaz de jugar a autocriticarse, a jugar él con los medios, a jugar con las mismas cosas, de entrada, que creo que eso hace que de alguna forma no se ha tomado tan en serio el poder. En América Latina, pues nuestros dos héroes telepresidentes es Mujica, Mujica es un tipo de buen humor, porque él se ríe de sí mismo, él mismo se toma a sí mismo en mofa, y eso hace que por eso sea un popstar, o sea, yo siempre hago la diferencia entre los que son telepresidentes, que son los reyes locales, o sea, cada presidente domina en su comarca, pero mundialmente no son nadie, o sea, todo el mundo pasa de ellos. Mujica fue un tipo de un país re pequeñito, que se volvió un popstar mundializado con el cual funciona. Es un poco también el sentido de Maradona, Maradona es un tipo que es mundializado porque es capaz de jugar consigo mismo, mientras que Messi es un gran jugador, el mejor del mundo, pero no tiene la mínima capacidad de jugar consigo mismo. En Nicaragua tenemos una larga y muy sólida tradición de humor a través de la caricatura a lo largo de, vamos a ver, del último siglo. Grandes caricaturistas desde Toño López, Chilo Barahona, Panchito y la Rana, hasta Alberto Moro Olivares, amo en los años 60 y 70 en la prensa, y la nueva generación de caricaturistas, Roger Sánchez, que falleció muy joven, y los actuales, Manuel Guillén, que publica sus caricaturas en la prensa, Pedro Molina, que las publica en Confidencial. Vos hablabas hoy de la televisión y del humor. ¿La caricatura sigue teniendo vigencia, digamos, en este ámbito de los medios de comunicación latinoamericanos? Yo creo que las redes sociales redescubrieron la caricatura, pero la caricatura ya llevada a niveles distintos. O sea, la caricatura clásica, donde es un arte, que es condensar una realidad, llamar la atención sobre un punto y picar ahí para desde eso producir un sentido colectivo, que la clásica sigue teniendo medios digitales absolutamente espectaculares. Pero tiene como nuevas tendencias, que son, por ejemplo, la caricatura escrita. En Colombia, Daniel Sánpero Espinas, el columnista más leído de Colombia, porque hace caricatura escrita. O sea, él no hace humor, sino que hace una caricatura, porque lo que hace es exagerar los rasgos de un sujeto y volverlos como una caricatura. Entonces lo que hace es caricatura escrita. ¿Pero eso es una historieta, es un diálogo? No, él construye, por ejemplo, como una especie, como si narrara una caricatura escrita, como si narrara, en este momento el presidente Uribe se dirige a sus compatriotas y los llama mis pollitos. Yo quiero ser el pollito y comienza a contar el pollito. Ok, pero eso es un texto, eso es una columna de opinión. De opinión. Y es la más leída de Colombia y él la denomina caricatura escrita. En video, existen en YouTube, casi todo el tiempo es caricaturas sobre, ya no solamente sobre la realidad real, sino sobre los políticos, pero también sobre las celebrities, sobre las películas, sobre los videojuegos, sobre las canciones, o sea, como que toda la cultura pop se caricaturiza y son los que están más exitosos en las redes sociales. Los que tienen mayor nivel de clics y de suscriptores en YouTube es porque hacen caricatura de una película, o hacen caricatura de un cantante, o hacen caricatura de un videojuego, o hacen caricatura de una realidad pop. Y lo mismo pasa con la política. Entonces yo creo que la caricatura está teniendo un segundo momento y es la capacidad que tenemos de ironizar sobre realidades que nos tomamos demasiado en serio. Pero como el mundo contemporáneo se está tomando demasiado en serio, la farándula, lo pop, el espectáculo, pues la caricatura está yendo más hacia el espectáculo que hacia lo tradicional. El fenómeno del fenómeno de los memes y la forma en cómo se divulgan, se masifican en las redes sociales, evidentemente los buenos memes se convierten en virales, son comentados, son reproducidos, hay otros que probablemente ni siquiera nos damos cuenta. Vamos, ¿en qué se diferencia un meme de esa tradición de la que mencionaste hace un momento, de la caricatura? La caricatura tiene la ventaja de que casi siempre ha sido de la capacidad visual de descubrir algo, casi que es, te descubren dónde está el sentido y a eso le agregan un texto, o sea, el texto no es lo fundamental, es el complementario a lo visual. Y es una mirada única, no sé Colombia, pero yo mencioné hace un momento, los caricaturistas de Nicaragua son contados con los dedos de las manos, pero son de primerísima y buenísima calidad. Es decir, es una legión, no diría en extinción, pero que es un grupo muy selecto de pensadores, de creadores. Pero fíjate que son capaces de llegar a un sitio, mirar algo y descubrir dónde está el rango físico, por ejemplo, en un político, descubren que lo que más le falla a ese político es el olfato, entonces hacen algo sobre la nariz y a partir de eso construyen el elemento. O siempre sale acompañado con un perrito y entonces el perrito se vuelve lo más fundamental de él. O sea, el caricaturista descubre un elemento que puede contar ideológicamente y políticamente a un sujeto. En los memes se parte de que la foto en sí misma no es la que produce eso, sino que es la frase. Es el espontaneísmo latinoamericano que tenemos de la frase rápida, por eso ha gustado mucho en América Latina. Nosotros somos muy buenos en apunte, de una realidad somos capaces de sacar una cosa muy rápida y decir algo que les parece humorístico e irónico al tiempo. Lo que somos muy malos latinoamericanos es en argumentar eso y escribir dos párrafos, tres párrafos. Somos buenos de frases y malos de largo aliento. Entonces el meme lo que está recuperando es ese espontaneísmo verbal, oral que teníamos en América Latina. Entonces a la foto se le pone encima una frase y esa frase puede llegar a funcionar adecuadamente. Entonces, por ejemplo, cuando hay un evento deportivo o un evento político, pues es muy fácil tomar una foto de cualquier cosa y poner una frase encima de eso, que son cortas, son frases bastante cortas que te llamen la atención sobre la foto en que está. Es casi como una oralidad visual. O sea, arrancas el oral, terminas escribiendo, pero en el fondo es para crear un impacto visual. Entonces por eso es tan fácil, porque en América Latina la gente es muy ingeniosa en las frases que dice. O sea, le busca, algún teórico decía una cosa que es muy importante, América Latina se acostumbró a hablar en subtextos. O sea, nosotros nunca decimos lo que pensamos en primera instancia, sino en subtextos. Entonces las frases, los tonitos son los que funcionan y el meme recupera eso. Entonces es muy fácil y muy divertido hacerlo. ¿Qué hace que un meme haga clic en la conexión de la gente? Vos hablabas hoy de que el humor tiene cierta idiosincrasia, en el sentido de que puede ser que, vamos a ver, si alguien hace un chiste sobre el escape del Chapo Guzmán en ese túnel que ha hecho que el mundo entero esté conectado con eso, o algo que ocurrió relacionado con una figura global como Messi o Cristiano Ronaldo o el Papa Francisco. De alguna manera todos nos conectamos, pero posiblemente algo muy particular de Colombia, en Nicaragua no va a generar la misma reacción que posiblemente el estallido de emoción que va a tener en Colombia. Claro, lo que tiene que hacer es la adaptación a la cultura local, lo que hace interesante. En todos los casos, digamos, el Papa Francisco es usado para todo. Entonces, por ejemplo, si toman el Papa Francisco, para que tenga sentido en un nicaragüense, el meme tiene que decir una frase que diga, por ejemplo, pecadores todos los árboles amarillos. Entonces, por lo tanto uno, ¿me entiendes? Estamos hablando de los árboles de la vida, de los arbolatas. Entonces, las arbolatas se vuelve a eso. Si de pronto tienen el Chapo Guzmán y el túnel, y entonces ustedes van a hacer el canal interoceánico, pues el Chapo Guzmán puede ser realmente el que pueda hacer el canal interoceánico más que los chinos. O sea, o fue hecho por los chinos. O sea, es conexión de ironía sobre el mundo local lo que hace que ese tipo de elementos tenga sentido. Entonces, por ejemplo, los memes que en Colombia nos molestan mucho, es, por ejemplo, que siempre los adaptan a la droga. Entonces, sale James Rodríguez de fútbol y sale la línea de Cal y dice, el colombiano está inspirado. Entonces, nos ponemos bravísimos porque nos llaman drogadictos y nos llaman de todo. Pero la respuesta colombiana es uno de Pablo Escobar, nuestro gran narcotraficando, diciendo, ¿a quién hay que matar? Entonces uno dice, pues es muy raro. O sea, es una combinación muy local, pero que solamente tiene sentido que siempre que necesitamos amenazar a alguien, los memes colombianos sacan a Pablo Escobar. Lo cual habla algo de la identidad nuestra. Es como que se localiza. A diferencia de lo que hablábamos hace un momento de los caricaturistas, que es este pequeño grupo de creadores, los memes, eso es una corriente general, es una cosa que se mueve al ritmo de la gente que utiliza de manera intensiva y masiva las redes sociales. Es decir, las redes sociales están inundadas de memes. Exactamente. Y los memes se vuelven famosos cuando los retoman los medios de comunicación. O sea, puede haber memes buenísimos que nadie se enteró. Y puede haber memes que tuvieron trending topic que llaman, hubo 100.000 vistas y tampoco nadie se enteró. Pero los memes se están volviendo cada vez más importantes es porque los medios de prensa y de televisión y de radio los están retomando. O sea, casi que... Las redes sociales en sí mismas siguen existiendo y son muy efímeras. Pero lo que le da densidad a las redes sociales son los medios de comunicación todavía. Y como los medios de comunicación en general, en el mundo entero, están cada vez con menos personal, pues una fuente rápida es subir los Twitter del día, subir los memes del día, subir los Facebook del día. Entonces ha vuelto como una tendencia mundial de que ahí pasan cosas. Pero también tiene que ver con lo que dirían, visto del otro lado, con esa necesidad que tenemos todos de producir. La gente también quiere producir información, quiere producir comentario, quiere tener opinión pública. Y de pronto la gente, los jóvenes sobre todo, no son capaces de tener una opinión pública muy elaborada, pero tienen la posibilidad de hacer una frase que parezca simpática. Pero vamos, nosotros, por ejemplo, podríamos abrir este programa a seleccionar o a conocer el meme del día, que la gente envíe su producción y presentar al final del programa cuáles son los memes que más se están moviendo o los que están más conectados con el sentido de la ironía, del humor del día. Exactamente, uno puede llegar y retomar que la gente opine a través del meme y que un programa como este seleccione y cure los mejores que están para eso. Pero también se podría hacer una cosa que hacen en Argentina y es que, por ejemplo, el día del discurso presidencial más importante del año invitan a que la gente mande memes sobre el discurso. Entonces toman frases de ahí y las ironizan y las mandan. Entonces tú tienes una opinión pública en vivo y en directo de la gente. Es una opinión de la gente que pensó el discurso que acaban de hacer y de pronto la gente descubre cosas que uno como periodista a veces no le pone cuidado y dice, vea esta frase que dijo o esta burla que le hicieron sobre la frase que acaba de decir. Entonces hay una lepasórtica, lepasórtica un poquito a Peña Nieto en México que con la volada del Chapo Guzmán creo que dijo, esta es una de las otras veces que se va a volar o algo así como, a ver. Y entonces todo el mundo fue la equivocación de, no, es como no sabe hablar, cada vez que habla da memes. O sea, es como, hay personajes que dan memes sin querer. Y la gente está pendiente de eso, los puede captar y ahí se vuelven simpáticos. ¿Cuál es la raya en tu opinión entre el humor, el humor efectivo y por el otro lado pues un poquito lo que la gente repite que está asociado a estereotipos, a ciertas expresiones de vulgaridad o de que dice la gente, bueno, se le pasó la mano y eso no hace gracia? Pues para mí lo que pasa es que el humor que no me gusta es el que tiene rating, que es burlarse de los otros, montarse de los otros, usar homofobia, hablar racistamente, machistamente, sexualmente, doble. A mí ese no me gusta, pero sé que tiene rating, que al televidente le va a gustar porque para ese humor usted no necesita marco teórico ni estar preparado. No necesita saber nada para reírse con eso. El humor que a mí más me gusta implica que usted tenga algún tipo de contexto de mundo, algún tipo de información, alguna opinión sobre la realidad y eso normalmente a la gente a veces no le gusta tener una formación mínima para poder comprender la cosa. Entonces ese es lo que llamamos el humor más informado, más inteligente, el que más me gusta a mí. Pero decir que el otro es malo y este es bueno, queda uno como clasista, entonces tampoco es ese tipo de cosas. Lo que yo sí creo es, para mí la definición es, mal humor es burlarse de los demás. Buen humor es burlarse de uno mismo, es autocriticarse. Entonces si yo hablo, por ejemplo, yo soy colombiano y hablo mal de Colombia, ese es buen humor porque estoy hablando de mi colombianidad, no estoy muy burlando de los colombianos. Hacer humor sobre los venezolanos para mí me parece que es un irrespeto porque me estoy burlando de los venezolanos. Haga humor, piense de los venezolanos, pero desde la autocrística de uno mismo. Entonces la invitación a la gente es simplemente, considere siempre por qué tiene que exponerse usted burlando de los demás, es demostrar que usted es superior a los demás. En cambio, si uno es capaz de reírse de sí mismo, es que uno tampoco se toma en serio. Y en ese sentido, si es humor político, porque lo que hacen los políticos ahora es tomarse demasiado en serio cuando son poco serios. Y los grandes temas serios de cada país, ejemplo, Colombia, el proceso de paz, estamos viendo las noticias que supuestamente hay un proceso de aceleración. Es un proceso dramático para la sociedad colombiana porque tendrán que resolver qué va a pasar con las víctimas de la guerra, del terrorismo por una parte, y por el otro lado, cómo se va a establecer justicia y cómo se van a reinsertar en la vida nacional los grupos que han estado armados y fuera de la ley por casi más de cinco décadas. ¿Qué hace el humor ante procesos tan complicados y complejos como eso? Yo creo que tomárselo en lo que es la cotidianidad. Yo creo que el problema en Colombia, con el proceso de paz y con la memoria y con todo, tenemos dos problemas muy complicados. Por un lado, que se lo toma demasiado en serio, es como si no tuviera vida cotidiana, es como una cosa como solemne, con lo cual los ciudadanos del común no se sienten vinculados a lo que está pasando allá. No hay un vínculo efectivo y emocional para eso. Segundo, se toma como un momento de pasado, no de futuro. Entonces nos construimos de esperanza para los que estamos vivos. Ya no hablemos de los muertos, hablemos de los vivos, cómo vamos por eso. Y tercero, que los que son opositores al proceso de paz sí usan el Twitter y el meme para andar en contra de eso. Entonces, personajes como Uribe tuitean todo el día y los medios le pasan eso, tomándolo en serio, que tampoco no debería tomarse en serio. Yo decía, por ejemplo, que un buen meme o una buena campaña en la Colombia sería desmovilicemos a Uribe. O sea, desmovilicemoslo de la cantidad de barbaridades que dice sin fundamento. Él vive acusando a todo el mundo, mintiendo al día por los Twitter, pero no hemos sido capaces de desmovilizarlo. Desmovilicemos de la mentira, pero los medios, como es Uribe, lo pasan porque suponen que porque la fuente es seria, pues yo no puedo pasar seriamente. Por ejemplo, él llamó que la fiscalía tenía casi que en cautiverio a una de sus sujetas que delinquió en su gobierno. La fiscalía no puede tener en cautiverio a nadie porque el órgano oficial tiene preso a alguien por una acusación fundamental. Él dice que en cautiverio y eso el periodista lo pasa y lo lee tal cual. Digo, yo como periodista tenía que preguntar, no, yo no puedo decirle cautiverio. Segundo, que la están torturando con el afecto. Entonces, ¿qué? Entonces Uribe está a favor de que la torturen con el no afecto. ¿Qué? Porque la trataban bien, era tortura. Imagínense, si trato bien a un preso es tortura. Es un pensamiento un poco raro y los medios le prestan cuidado a eso. Entonces, casi que los memes y las redes sociales han servido para torpedear el proceso de paz. ¿Cómo se establece el balance entre la formación de una opinión pública informada, participativa, que no sea el resultado del monopolio de la influencia de X número de medios de comunicación y por otro lado la irrupción de las redes sociales donde muchas personas están opinando pero a veces son unos pocos los que están opinando y están organizando una campaña determinada y la gente dice esta es la opinión pública porque es lo que dicen las redes sociales. Las redes sociales están demandando determinado comportamiento ya sea del gobierno, de este o del otro. Es decir, hay una competencia mucho más fuerte por determinar la agenda de la opinión pública. Sí, pero lo que pasa es que yo creo que de todas maneras sigue habiendo una división de medios. La opinión pública verdadera la que digo verdadera en el sentido racional argumentativo de incidencia en la política está dada todavía por la prensa y los medios de comunicación o sea, los políticos, los empresarios, los gobernantes, los académicos, los intelectuales todavía actúan en la esfera mediática. Es la opinión publicada. La publicada y la que es más argumentativa que tiene incidencia en la toma de decisiones. La opinión popular pasa mucho más por la televisión en la radio y las redes sociales. Es una opinión popular que por eso está en otros temas. Lo que hay es una desconexión muy complicada entre una opinión y la otra. Son como dos mundos distintos. Eso ha llevado a que estemos viendo una desconexión de la mayoría de la gente de los temas estructurales del país. Por eso es que pasan las cosas que nosotros seguimos teniendo en América Latina de que no hay esa conexión entre una cosa y la otra. Entonces, uno dice, ¿pero por qué la gente va a votar así? Y es que la gente va a votar así porque realmente no está actuando para eso. ¿Qué es lo que han hecho los políticos telepresidentes en América Latina? Han pasado dos cosas. Y es, se están brincando a los medios y están llegando directamente a las redes sociales y están dando espectáculo para los votantes. Y les tiene sin cuidado lo que es la capa intelectual, la capa de argumentación, la capa de toma de decisiones, la capa de transparencia. Les importa cero porque sabe que, como dice el presidente Correa, le dice a uno siempre, alguien que lo critica dice, ¿cuántos votos tiene usted? Es como si el problema de uno fuera de votos y el problema no. El problema mío no es de votos. Yo no tengo que tener sino un voto, pero tengo que tener la posibilidad de cuestionar el asunto. Estás hablando de un tema que le puede resultar familiar a nuestra audiencia, a los televidentes. El domingo pasado yo presenté una entrevista que realicé con el comandante Ortega hace 10 años. Hoy me encontré una persona en el banco y me dijo, qué buena la entrevista que te dio el comandante Ortega y creo que esa persona no se enteró o no se percató de que eso había ocurrido hace 10 años. Pero bueno, la realidad es que no hay una interacción en este caso del gobierno con la población ya ni siquiera a través de los canales tradicionales como son las conferencias de prensa. Ya no se diga una entrevista como esa que es casi como un objeto de archivo, ¿no? Del archivo histórico. Exacto. Ya perdimos la interlocución. Entonces, básicamente se desconectó la sociedad y en ese sentido sí lo grave que está pasando es que hoy no tenemos una opinión, sino tenemos microesferas de opinión pública en cada parte y lo por el cuento es que ninguna microesfera quiere juntarse con las otras. Digamos, puesto en el caso nicaragüense, los que participan de la esfera pública del gobierno no quieren ver nada de los otros y los otros no quieren ver nada del gobierno. entonces no hay ninguna interacción entre las esferas públicas que están construyendo, pero pasa en Estados Unidos. Los republicanos del Tipari no quieren saber nada de los otros y los otros no quieren saber nada de los otros. O sea, estamos en una sociedad donde hemos multiplicado las esferitas públicas y con lo cual el lugar común se ha perdido. El lugar del periodismo no importaba la construcción de lo común y la construcción de lo común cada vez existe menos. Gracias Omar Rincón, un gusto tenerte con nosotros. Omar cayó del cielo, mejor dicho, de la Universidad Centroamericana donde está brindando un curso, una serie de conferencias para un posgrado en televisión y ojalá nuestros televidentes pues tomen nota y le hagan a la seña que ha tirado esta noche para que nos hagan llegar sus comentarios, sus memes y veremos si en los próximos días empezamos también a compartirlos con la audiencia.